vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción este mazo está un poquito fuera del meta pero lo vi por ahí y me encantó dimir de control que gana con el combo del duns day del torturador del fin del mundo una carta que yo pensé que no vería jugar nunca y resulta que está empezando a ver bastante juego a nivel competitivo alto por seis manas negros es un 6-6 vuela pero cuando entra en juego cada jugador se queda con seis cartas en su mazo nada más hay que exiliar el resto de cartas se quedan con seis cartas en su mazo luego al comienzo de tu mantenimiento robas una carta extra pero cuál es la gracia de esto que combinado con un jace le dequeas al rival las cartas que le quedan y ganas la partida jace en mesa llegas al sexto turno juegas el triturador el perdón el torturador del fin del mundo se quedan los dos jugadores con seis cartas jace a ti y ganas la partida vale es un combo de dos cartas en un mazo azul negro de control pero ese combo es muy difícil que salga lo sé pero no importa porque es un mazo azul negro de control vale entonces llevas contra hechizos interferencia fantasmal vale que se le dé el contra hechizo barato y tres pasos por delante que es el hechizo el contra hechizo caro caro pero claro con muy buena posible ventaja de cartas llevas anticriaturas como es el destrizar siempre es necesario en este en este actual formato estándar que tenemos llevamos también cuatro golpes a la garganta lo típico edicto de seo de que vale también para planes walkers o para fichas o para criaturas que no sean ficha y luego además una copia de eclipse malicioso todavía más para potenciar el tema de los anticriaturas un buen remover este se juega poco para lo bueno que es y por supuesto ya el coste alto ya quedamos negro podemos jugar incluso en cubrimiento mortal este mazo es un mazo de control puro entonces lleva un montón de anticriaturas incluso el efecto tipo ira de dios del color negro no luego tenemos manipulación de biblioteca o sea mucho roba cartas vale el deducir es barato y eficiente por dos de maná robas investigas y ya luego más adelante puedes pagar otros dos y robar otra carta más buen buen manipulador biblioteca llevamos una copia del inspector e inspeccionar el canal perdón esta carta es muy buena para lo poquito que se ha jugado por dos instant creas un token 22 y si una criatura murió este turno ganas dos vidas escrutas dos e investigas o sea mucha ventaja de carta en este mucha ventaja de cartas en este inspeccionar el canal para lo poco que se ha jugado como digo es una carta muy interesante y luego una carta que no se ha jugado en nada la nueva factor fiction la nueva realidad o ficción es casi tan buena como una realidad o ficción cuesta un maná más que la mítica y legendaria realidad o ficción factor fiction en inglés pero a cambio te pone una criatura en mesa una criatura que puede ser pequeña 1 1 2 2 3 3 o incluso 4 4 pero que no está mal vale porque ya es un 2 por 1 bueno es un mucho por uno porque son las cartas que te pongas en mano más el token que pones una carta interesante como manipulación biblioteca tenemos también cuatro copias de arrecife sin sosiego es prácticamente nuestra única win condition es atacar con esta tierra vale si lo pensáis sólo puedes atacar con arrecife sin sosiego con el token 2 2 de esto y con el token que pongas con el color serenamente ya está son tus únicas win conditions tus únicas posibilidades porque la idea es ganar con bando haces jace lo tienes en mesa sobrevive un turno con que sobreviva un jace un turno y de sexto turno metas esto has ganado la partida de acuerdo sextuple maná negro es factible 100% factible porque porque todas las tierras del mazo todas dan color negro todas el 100% de las tierras dan color negro así que ya está además llevamos un par de cavernas de ánimas con las cuales nombraríamos demonio para que no sea para que no pueda ser contra el estado así que con el jace en mesa haces el demonio y ganas la partida el mazo no lo he probado no lo he jugado pero está como digo cosechando buenos resultados en estándar en eventos importantes como siempre ya sabéis una de las referencias que suelo seguir muy de cerca son los los eventos competitivos del magic online y han hecho top 8 en varios estándar challenge en las últimas dos semanas así que este mazo tiene que tener algo especial para que se esté jugando y que esté obteniendo esos resultados así que vamos a ver si se nos da bien es un mazo complicado vale pero y yo no sé cuántas veces vamos a poder montar el combo pero es que sólo ganas con el combo o el rival se rinde que también puede ocurrir o ganas con el combo cosa complicada así como digo vamos a ver qué tal se dan esas partidas bueno sale el rival tenemos anticreaturas 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 y un contrahechizo bueno si no sale muy rápido podemos hacer cositas me faltaría algún robacartas de acuerdo para poder seguir profundizando en el mazo y encontrar más tierras vale genial que salga con pantano el rival porque significa que muy muy rápido no va a salir obviamente no necesitamos tantos jays con uno es suficiente y hemos robado tierra entonces ya el mazo va a empezar a funcionar doble pantano sin jugar nada así sí que juega cosas buena carta el robo de garra vil muy buena carta de poco juego pero algo de juego b en los mazos quita cartas y nos va a quitar el jays por camisa ya tendremos que intentar contrarrestárselo vale yo creo que lo que vamos a hacer es jugar tierra enderezada este turno vamos a jugar tierra enderezada para poder contrarrestar algo si hiciese falta y al siguiente turno quizás jugamos a la cifres en sosigo pensad que no tenemos hechizos de coste 3 ni 4 así que esta carta la podemos jugar de tercer turno o de cuarto turno sin mucho problema no nos sigue aquí el rival fastidiando pero una cosa no parece llevar demasiadas criaturas no entonces quizás me puedo quitar el coste más alto el incurrimiento mortal del cual por cierto según nuestro queridísimo tracker llevamos únicamente dos copias espero no echarlo de menos más adelante pero es una monoblack de descarte que no lleva demasiados demasiadas criaturas no entonces yo creo que con los contra hechizos y los llamamos un montón nosotros llamamos muchísimos anti criaturas debería ser suficiente creo que hemos hecho lo correcto jugué a otro nos va a quitar un contra hechizo si le dejamos así que sobre contrarrestar al menos que no tenga ese contra hechizo el rival vale que no tenga su disposición se lo contrarrestamos y punto porque si le dejamos que eso entre es lo que nos habría quitado vale tierra enderezada para poder hacer tres pasos por delante yo creo que sí aquí ya nombramos demonio si el rival conoce nuestro mazo pues ya sabe de qué va esto si no lo conoce dirá demonio porque habrá elegido demonio así porque lleva la sala esa de los demonios entonces puede pensar que sea que ese es el motivo es un embajamiento muy complicado porque el rival no hace nada salvo quitarnos cartas de la mano y de qué va nuestro mazo de tener cartas en mano entonces como que es un poco contradictorio para nuestro plan se está pensando si jugar el jace en cuyo caso nosotros gastaríamos bueno no gastaríamos el contra hechizo tenemos el victor se ha dicho nada no gastaríamos el contra hechizo en el caso de que él jugase el jace le dejaremos robar una carta vale ha gastado un turno entero bueno hemos perdido una carta él ha salido ganando bastante en este proceso la verdad es que robo de garra y como digo como estáis viendo es una buena carta no no yo creo que hemos hecho bien en no gastar en no gastar el contra hechizo cada oponente sacrifica un planeswalker gracias por cierto se nos han ido dos jace del mazo quedan dos tierra de turno y de tocas vale negociación sin escrúpulos nos quitaríamos el destrizar obviamente me voy a gastar un counter en esto y guardo un golpe a la garganta hay usted dos más por favor me voy a guardar el golpe a la garganta para su seoldred y bueno ya podemos contrarrestar y robar dos y descartar uno así que bueno no está mal del todo hicks hicks es peligroso se lo podemos matar con golpe a la garganta pero no aprovecharíamos el resto del maná no yo creo que voy a contrarrestarlo y robar vamos a vamos a hacerlo ahora llevamos más contra hechizos es posible que es posible que robemos otro tres pasos por delante con este intercambio le quedan dos manás disponibles que en que los va a gastar si me tiran un quitacartas me quito el destrizar ojo que viene el torturador tenemos mucho maná creo que me voy a quitar el destrizar porque llegar a seis manás no está mal no no sé si atacar con el arrecife sin sosiego porque tierra de turno oye hacer esto es un suicidio verdad perderíamos nosotros probablemente supongo que si jugamos esto perderíamos nosotros porque robamos una carta extra y él no y ya digo se nos han ido dos yeis hasta que encontremos otro puede pasar bastante tiempo esta carta ahora mismo ya es bastante mala tiene campo de demolición así que nos va a romper la tierra no no pensemos mucho más en ella vale pues nos viene genial que haya hecho eso este turno porque ponemos un token 2-2 en mesa y además como le queda únicamente un mana negro yo creo que incluso es posible que ataquemos con el arrecife sin sosiego él tendrá un destrizar o sea no ha tirado ninguna anticriaturas todavía y no me sorprendería que llevase alguno vamos a atacar por tanto estamos vendidos o sea nos tenemos que girar por completo en este turno pero es un buen ataque un ataque de 6 el jugador objetivo muele 4 cartas ahí va espérate con el demonio y con el arrecife puedes ganar la partida no voy a pensar en esta combinación todavía voy a voy a molerme mis 4 cartas él no las usa para nada él no las usa para nada las cartas del cementerio creo espérate que ahora la liamos no tiene ninguna sinergia de cementerio entonces está bien nos mata el token 2-2 con el destrizar que os decía que tenía que tener seguro vale pero me acabo de dar cuenta de que el torturador tiene sinergia con el arrecife sin sosiego dos cartas en mano que le quedan ya podríamos intentar el ataque con el torturador y luego con el arrecife sin sosiego a jugar el torturador y intentar ganar con arrecife sin sosiego lo que es que ya os digo que sería es que nos va a matar casi seguro verdad ya no necesitamos más tierras así que esta me la voy a dejar en mano si ataco me va a matar esto 100% con la con el campo de demolición vamos a dejarle hacerlo no sé si jugar el demonio nos va a matar seguro y a partir de ese punto nuestra partida seguro no tenemos win conditions o sea decir si tuviese la tierra sí pues no había caído en el combo del arrecife sin sosiego con el torturador pensaba en el jace fundamentalmente pero también funciona con arrecife sin sosiego que exilia cuatro cartas bueno que dekea te muere cuatro cartas no era atacar con esto la tontería como os decía saquemos mana negro por el que dirán para que no digan no digan que no hemos buscado mana estamos en apuros estamos en apuros porque no tenemos muy clara la victoria en esta partida me guardo la tierra en mano pues por sus descartes no descarta una carta bueno pues me quito la tierra y así guardamos dos cartas importantes no voy a echar voy a echar mucho de menos nos quedan 37 cartas en el mazo o sea queda todo el mazo completo pero voy a echar mucho de manos eso de menos esos dos jays que nos ha quitado eso sí es un problema esa liliana es un problemilla además nos mata el torturador y ya nos hemos gastado el único edicto de ser de bueno vamos a programar esta partida o al menos yo no lo veo nada claro tendríamos que top de que arnos una tierra de esas que pueden atacar tenemos siete de mana es que estaría muy gracioso poner el toque en 22 en respuesta a que hace el menos dos de liliana para salvar al demonio en teoría robando una carta por turno se muere él antes que nosotros vale con el torturador pero nos lo va a matar claro esa es la cuestión vamos con el torturador hemos venido a jugar a ver qué ocurre venga va fuera esos mazos nos han quedado en el mazo seis cartas el tracker nos dice las que nos han quedado supongo tres no 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 está bien no está bien no he leído las cartas que se han ido exiliadas con la habilidad del torturador él tiene que hacer el menos dos con liliana vale el caso es que en principio muere un turno antes que nosotros por eso me he arriesgado y si no nos lo hace sacrificar con liliana ponemos el toque en 22 cuando lo haga con liliana y quien sabe a lo mejor ganamos la partida tiene que matar esto vale eso es lo que quiero decir que tiene que matarlo cada jugador descarta una carta vale voy a descartar el golpe a la garganta y él se descarta un seoldre tenía el seoldre el cual llevo temiendo todo el rato aquí nosotros robamos una carta extra con el torturador había que jugársela y nos lo exilia vale esta liliana pero le quedan menos cartas a él que a nosotros es decir con esta situación de partida ganamos nosotros nos va a quitar los demonios ya no ganan ya no podemos ganar pero bueno esa liliana nos va a hacer sacrificar los permanentes porque vamos a poner un toque en 22 y le vamos a quitar contadores a liliana probablemente y se muere en un turno antes en principio vale nos está mirando el mazo entero el rival no sabe que está pasando aquí dice que está ocurriendo de que va este mazo vale que nos ha exiliado los jays es verdad el jays le gana le gana más es verdad no había pensado en el jays vale damos turno le quedan 4 cartas en el mazo nosotros 5 como os digo en principio él pierde un turno antes que nosotros aunque hiciese el menos 6 de liliana perdería igualmente tiene 7 tierras osea el counter no sirve de nada y esa es buena eh bueno vamos a decirle paga 2 más y creamos un token en respuesta buen robo ha hecho eh buen robo ahora tiene que matar el 2-2 con la liliana con lo cual también hace menos 2 con liliana así que bueno es un poco más o menos lo mismo pero no bueno no creo que vaya a subir a nivel 3 pagando a 4 el talento hurto porque se moriría todavía más rápido a ver que haces con liliana menos 2 vale bueno 5 cartas que nos quedan a el 4 yo creo que esta partida la vamos a ganar de una forma un poquito triste un poquito mediocre porque esto no nos va a matar vale si nos va a hacer perder unas poquitas uy este robo este robo no podemos jugarlo este robo se acabó la partida si jugamos esto perdemos que pena que no nos haya salido antes muestra las 5 cartas del top vale un montón a tu mano y el otro al cementerio se acabó la partida que pena que no se lo puedas hacer al oponente de tu biblioteca sería graciosísimo que se lo pudieses hacer a la biblioteca del oponente o sea que pudiese elegir un jugador vale y ese jugador hiciese la factor fiction que él pudiese robar esas cartas aunque fuese ¿no? como un ancestral ¿no? el ancestral recall era eso era por un mano azul el jugador objetivo roba 3 cartas bueno pues nada el rival no tiene win conditions nosotros tampoco le quedan 2 cartas en el mazo 16 vidas o sea no nos va a matar con el talento hurto y Liliana tampoco nos mata vale incluso aunque haga el menos 6 bueno pues me quedo 4 o 5 tierras y ya está pues nos la hemos jugado nos la hemos jugado tirando el demonio el torturador del fin del mundo sabiendo que él no tiene win conditions tampoco es un mazo que mala suerte nos ha salido 2 veces o sea los 2 llegamos 2 los 2 nos han salido llegamos 2 ¿no? colarse ¿dónde está? aquí está llegamos 2 y nos han salido los 2 seguidos justo en una situación en la que nos quedaban 2 cartas en el mazo a él le queda una perdemos 2 vidas bajamos a 12 madre mía con las hemos hecho unos robos cremita ¿eh? las cartas que nos han quedado en el mazo cero cartas en el mazo del oponente venga menos 6 de Liliana ya por el orgullo Ey Exodez muchísimas gracias por esa pedaza de donación se agradece un montonazo gracias esta noche por las donaciones que me estáis apoyando un montón muchísimas gracias por eso robamos la última carta del mazo bajamos a 10 puntos de vida robamos más tierras ojo esta de que al atacar esta tierra de que a 4 cartas al atacar win el mejor mazo de la historia el combo del demonio del doomsday bueno salimos nosotros y tenemos una mano yo creo que bastante buena con contra hechizo y anticriaturas muy buena mano y luego un montón de tierras sí pero es un mazo de control las necesita dos de ellas entran giradas meteremos primero las cloacas de la subciudad pero la mano es buena porque necesitas el mana o sea es un poco de lo que va el tema no quiero más tierras por favor venía otra eh venía otra salimos con tierra girada y vamos a ver si el rival sale con un mazo tóxico sorpresa no me lo esperaba eh yo creo que una de las claves para ganar estos mazos de tóxico es no dejarles vivos vivo nada así que no voy a dejar ni que enderece pum estás muerto ni que ataque ni que enderece ni historias vale además tiene toque mortal eso no nos afecta vale cada oponente obtiene un contador de dinero vale vale este mazo es muy bueno el mazo del oponente no es que sea muy bueno es que nos hace mucho counter es una dimir de control su mazo es una dimir de control no lleva nada más que estos bichitos con tóxico y luego cartas que ponen contadores o que o que proliferan o cosas de ese estilo es un mazo que nos va a poner en serios apuros si dejo esto entrar o sea yo casi hasta preferiría contrarrestarlo fijaos como es lo que os digo porque el encubrimiento mortal no va a ser bueno en esta partida no sé si contrarrestarlo eh es posible que él también tenga counter lo voy a intentar contrarrestar no es que no es buena jugada pero es que son contadores de veneno que ya nos entran que ya nos van a estar fastidiando lo voy a contrarrestar y creo que estoy haciendo lo correcto creo que estoy haciendo lo correcto al contrarrestarlo vale agurio experimental prolifera es lo que os digo o sea si dejas entrar esto y te ataca dos veces esos dos contadores de veneno ya nos ganan la partida de hecho nos va a ganar incluso sin este bicho nooo nos robamos el destructor si lo llevas a ver lógicamente no lo habríamos hecho vale arrecife sin sosigo por cierto si llegamos a hacer el demonio y atacamos con arrecife sin sosigo ganamos la partida así que cuidado es posible que él tenga alguna anticriatura ya veremos vale por algún extraño motivo necesitamos una tierra más eh no voy a atacar con arrecife sin sosigo tenemos dos contadores de veneno a ver si robamos tierra enderezada y jugamos el demonio él tiene el token de mi rex es cierto podemos bloquearlo el problema de bloquearlo es que posiblemente posiblemente nos nos mate la tierra y no quiero que nos la mate quiero llegar a atacar con ella quiero pillarlo por sorpresa tenemos que gastar un destrizar muy malo en ese token del mi rex nos da turno bien tierra enderezada no lo que si voy a hacer es robar en mi fase principal con el deducir buen robo que pena le damos un turno más en combar otra vez token del mi rex este si que nos lo vamos a tener que comer yo creo tiene 7 cartas en mano cuantos contra hechizos tendrá aquí el rival es que no lleva masqueturas solo lleva 4 moracalaveras es un emparejamiento muy malo para nosotros porque no podemos interactuar con él es decir poquito a poco te la vais liando poquito a poco te la vais liando y va a hacer lo que le de la gana poquito a poco te va metiendo contadores con chorradas de estas y tu no puedes frenar esos hechizos que encima son cantrip como este por ejemplo y yo creo que nos va a contrarrestar el demonio yo creo que tiene contra hechizos la dimir esta de hace mucho tiempo hace muchísimo tiempo que no traigo aquí al canal esta dimir de veneno pero es muy buen mazo es muy buen mazo y muy barato eh no lleva raras solamente las tierras las tierras que necesita para que todo funcione vamos tierra enderezada ahora tierra que impide que contrareste nuestro demonio pero llevará también anticriaturas posiblemente nos va a matar el demonio igualmente vale se mata así mismo el token vale bueno pues tenemos dos demonios también osea matamos atacando con el arcife sin sosiego nos lo mata instant con el un kill con aflicción pero nos hemos quedado sin mazo los dos jugadores y tenemos el arcife sin sosiego para el siguiente turno si no nos lo puede matar ahora podríamos jugar un segundo torturador porque parece que al rival como le ha como que le ha gustado matarlo o algo ¿no? estaría genial que se girase vale de momento se ha girado un poquito pero le queda todo el mana negro para tirar anticriaturas sobre nuestra tierra hemos ganado y nos hemos top de cada un jace creo que hay que creo que hay que jugarlo pagando la menor cantidad posible de mana entra no tiene contra pero no tiene mana madre mía el mejor mazo de la historia de magic nadie lo vio venir madre mía la dimir doomsday buena mano anticriaturas contra hechizos tenga lo que tenga nos podemos defender bastante bien con esta mano y salimos con pantano salimos con pantano porque así yo que sé podemos incluso tirar el destrizar el primer turno rojo blanco enderezado y trama el encantamiento o sea es una roja blanca de encantamientos vale el plan es contrarrestar lo que vaya los bichos que vaya jugando contrarrestarlos o matarlos lo que sea todo lo que sea impedir que el rival haga algo porque si hace algo te pega de 20 o protege a sus bichos o mil movidas ¿no? que te puede meter en mil problemas vamos a intentar mantener nuestras vidas en 20 lo máximo posible los contra hechizos si puedes gastarlos gástalos y ahora que le contrarresto esta caca de bicho se lo voy a contrarrestar que no tenga que retros es lo que he dicho antes ¿no? vamos a impedir que tenga algo sobre lo que pueda poner el alboroto demoníaco sobre lo que pueda poner cualquier cosa fuera y trama un segundo alboroto demoníaco vale bueno pues volvemos a lo mismo mi plan es volver a contrarrestar su siguiente criatura es una roja blanca lleva creo si no me equivoco estos listados suelen llevar en torno a 16 criaturas nada más entonces si consigues eliminar sus primeras amenazas lo mismo ya te da tiempo a ganar tu la partida sin mucha prisa ¿no? vale podemos robar cartas buscando tierras podemos tirar un removal masivo este removal masivo es importante a ver no haces nada no tiene criaturas le hemos matado las dos únicas criaturas que tenía se acabó la partida para él en cuanto uy tenemos las no 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 es la tierra que se convierte en criatura vale pues tierra girada escrutamos una no necesitamos dos demonios seguramente contra él necesitaría un jace un jace estaría bien pero ya sabéis que en principio ganamos por mazo si el oponente no te mata antes ganas por mazo ¿no? aunque hay que aguantar 5 uy ya tenemos la tierra ya tenemos la tierra voy a meter el demonio este turno no tendría que haber jugado la tierra me he equivocado bueno jugamos el demonio tenemos dos turnos para meter al arcefe sin sosiego atacar con él quiero decir y ganar la partida así que tendría que haber jugado la tierra haber esperado un turno más es que me da mucho miedo darles turnos a este tipo de mazos los alborotos demoníacos son bastante malos ahora porque roba cartas con ellos ganó el demonio ganó el demonio lástima que hemos robado muy tarde la tierra que se convertía en criatura hemos robado muy tarde la tierra que se convertía en criatura y cuando lo hemos robado ha sido justo el turno que quería ya jugar el demonio no quería darle mucho tiempo al oponente ¿vale? porque si si juego tierra girada y no juego el demonio este turno son dos turnos más y te hace bicho, bicho, prisa, dopo te exhibe al demonio con el protegido por fantasmas te meto de 30 y te he ganado la partida y no quería que ocurriese eso y luego los alborotos son muy malos porque teníamos anticriaturas por duplicado si él jugaba los alborotos para que robase cartas y perdiese la partida siguiente turno era arcefe sin sosiego y encubrimiento mortal probablemente y no